No, pero pasándose con temas de así, de intriga, de maldad, de fuerte, de mujeres fuertes con palabras miles, no mentiras, ninguna de las anteriores, pero el tema que sigue a continuación sí es, y es que ustedes recuerdan a Viera Gagandona y su obra Villanas, que ya tuvo una temporada y que estaba en la realización de la temporada de este año, ya tenía a las villanas, estaba Mal, estaba Iris, había bastante mujer con bastante que decir, con bastante bataliano estaba. Ya Pati no estaba, acuérdate que Malesucra la reemplazó, y retomo, y ellas ya estaban en práctica, a mí se me está saliendo un cable, ellas estaban en práctica de la cosa, de la obra y demás, pero la obra se retrasó, pero sí morí, se fue, sí morí, sí, sí, hablamos con Viera para saber qué estaba pasando, cuándo lo iban a hacer, así que adelante Viera. Estoy en manos con relación a villanas, ¿cambió de fecha? Sí, finales de abril, reino de abril, tenemos que cambiarlo por unos pequeños problemas técnicos que tuvo la producción, pero no tiene nada que ver con las villanas, ellas están preparadísimas, de hecho, la sala ha tenido tiempo para poner a bailar y poner a cantar a algunas que no lo iban a hacer, que menos te imaginas, va a bailar. Tenemos otras presentaciones en Chorrera, tenemos en Colón, Citré y en Chiqui, por ahora. Lo que pasa es que con Gladys tuvimos un choque de agenda ahora con el cambio, pero igual ya nos adaptamos a ellas, pero yo sí he leído que en algunas páginas que sí choque entre ellas, que sí choque, no sé qué, eso todo es mentira. No hay enemistad, no hay... Es que, para serte sincera, ellas después de la conferencia de prensa, me refiero en el ámbito de villanas, yo no sé si por la calle se encontrarán, nunca más se han vuelto a ver, porque todas ensayan individual, porque sus roles son individuales, así que en qué momento se ha dado esa riña, esa pelea o ese roce, no lo entiendo, ¿no? ¿No hay un momento, Adam, que ellas practiquen todas juntas, que tengan que ensayar juntas o...? Sí, ya en el ensayo general, sí, una detrás de la otra, pero no es necesario que la primera vea el ensayo de la tercera ni así, sucesivamente. Muchas se quedan a ver cómo lo hace su compañera y otras no. Ya sabes, en abril, Juana. ¿Qué pasa usted? ¿Tú te acuerdas que a ti te ofrecieron un papel? No me acuerdo de esa parte, es más, venía a pedirlo. No, a ella le ofrecieron para que tú en la próxima temporada. Eso fue en Mamá Mía. Oh, no, no, en Villanas también, me acuerdo clarito. No, cállese, en Conciencia Habla. En Villanas también dijeron que para la próxima temporada querían a Juana. En serio, en serio, sí lo dijeron. Ay, bueno, está bien. ¿Te aceptarías? No tienes nada. Nada que pedir ahorita, ya lo tengo para la próxima. Pero quédate ya, oye. Oye, pero bueno, entonces ya saben, las chicas no han tenido ningún problema, ningún tipo de pelea, nada, porque ¿se acuerdan que también hubo el rumor que entre Iris y Male había existido algún tipo de roce? Roce o discusión. Y bueno, también lo desmentimos aquí. Obviamente por la naturaleza de todas estas chicas, porque no hay que mentirlo ni hay que negarlo. Todas son chicas que tienen un sutemple. Debe ser bien complicado trabajar. No es que sea complicado, es que es fácil inventar que han tenido problemas. Ah, no, yo no digo porque inventar, si lo digo, en un ámbito general, trabajar con mujeres es complicado. No, señor. Encierra a un poco a mujeres juntas, por dos días se matan. Ay, 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 pero bueno. Sí. Yo estoy bien con dos. Bueno, en verdad, tres. No. Tres, perdón. Tres. Lo bueno es que vamos a poder ver bailando y cantando a una que como decía, viera, que me van a salir. Perdón, conciencia. No, no, ya no importa, gracias. A la que me escucharon en casa, bueno, felicidades. A nadie le importa. Oye, el más sentido, o sea. Sí, sí. Contrólate. Hoy estoy súper sentido.